Sobre todo recuerdas a las personas que quieres, a las que están incondicionalmente contigo, recuerdas el porqué de todo eso, te enamoras de algún modo de lo que estás haciendo para sobrellevar el esfuerzo. Hay una letra de una canción que dice, sufrimos para vencer el sufrimiento, pues de algo de eso se trataba. Te obligaban a limpiar con un, que era algo que teníamos que limpiar luego los locutorios de comunicación, con agua sucia, porque no había nada para limpiar y barrer. Allí dentro eran las comunicaciones, o sea, para entrar los paquetes, así un poco, era bastante triste ver cómo los familiares tenían que pasar por unas penurias para ayudar a sus presos. Y la entrada de aquí, y al funcionar de dentro. La verdad es que ver esta puerta abierta es un desahogo, esta siempre estaba cerrada. Pero bueno, Iber está abierta, sí. Y este es el sonido de... Real, de las portas. Tenían que darle golpe para que te acojonaras. ¡Vámonos!